Las mutaciones son desórdenes genéticos que ocurren en el ADN de una forma aleatoria e inconsciente. Como todos los accidentes causan daño y destrucción. Los cambios afectados por mutaciones solo pueden ser como aquellos experimentados por personas en Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, esto es muerte, discapacidad y los fenómenos de la naturaleza. Los evolucionistas alegan que estas distorsiones causan que los organismos evolucionen. Sin embargo, los hallazgos científicos rechazan este alegato porque cada ocasión que se ha observado las mutaciones causan solo daño a los seres vivos. Los creacionistas insisten que las mutaciones son muy raras y por lo regular si no es que siempre dañinas. Pero el hecho es que la vasta mayoría de mutaciones son completamente neutrales. Tendrían que serlo porque de acuerdo con el Centro Nacional para Información de Biotecnología hay un promedio de 128 mutaciones por cigoto humano. Así que aparentemente en términos creacionistas muy raro significa más de un ciento por persona desde el momento de la concepción, porque esas son solo las mutaciones con las que empezamos. Nuestras células volverán a mutar más de 30 veces durante el transcurso de nuestras vidas y algunas de estas mutaciones subsecuentes pueden ser pasadas a nuestros hijos, casi siempre con no más efecto que aquellas que reconocemos como rasgos familiares. Es difícil encontrar un conjunto de números rígido de cualquier laboratorio para un ritmo constante de sobre cuántas mutaciones son benéficas contra aquellas que son perjudiciales, porque estas son determinadas por condiciones ambientales variables. Pero existe un consenso general de que son casi iguales con las mutaciones perjudiciales siendo ligeramente más comunes. También son más profundas, pero hay muchos casos donde una ventaja definitiva ha sido identificada y ligada positivamente a una mutación específica. Todas las mutaciones en humanos resultan en deformidades físicas o mentales, tales como el albinismo, mongolismo, enanismo o enfermedades como el cáncer. Eso no es del todo cierto. Por ejemplo, parientes en la villa de Limón, Solgarda, en el norte de Italia, tienen una mutación que les otorga mayor tolerancia al surocolestérico HDL. Consecuentemente, esta familia no tiene historia de ataques cardíacos a pesar de sus hábitos alimenticios de alto riesgo. Esta mutación fue rastreada a un ancestro común que vivió en el siglo XVII, pero ahora se ha esparcido a docenas de descendientes. Muestras genéticas de esta familia están siendo analizadas para posibles tratamientos de pacientes con enfermedades cardíacas. Otro ejemplo de nueva variación es la mutación de célula somática Glicoforin A, que ha sido identificada en algunos tibetanos, que les permite soportar periodos prolongados en altitudes que sobrepasan los 1.800 metros sin sucumbir a la apoplejía o mario de altura. Una mutación diferente, pero similar, fue identificada en los nativos de los Andes. Otro ejemplo de esto es la mutación CCR5 Delta 32. Aproximadamente 10% de caucásicos de origen europeo lo llevan, pero la incidencia es de solo 2% en Asia Central y está por completo ausente en los azotecos occidentales, africanos y americanos tribales. Aparenta haberse vuelto de súbito relativamente común entre los europeos caucásicos hace unos 700 años, evidentemente como resultado de la peste negra, indicando otro ejemplo de selección natural que permitió la dominancia de un gen en un ambiente cambiante. Es inofensiva o neutral en todo respecto que no sea su rasgo claramente benéfico. De acuerdo a ScienceFrontiers.com, si uno hereda este gen de ambos padres, será especialmente resistente si no es que inmune al SIDA. De forma similar, la genética poblacional ha sido acreditada como una de las razones por las que la incidencia de genes de células falciformes en afroamericanos van a aparente decremento. Para otro ejemplo, también hemos identificado una población emergente de mujeres tetracromáticas que pueden ver un poco del espectro ultravioleta y normalmente invisible. También hay una familia en Alemania quienes ya eran inusualmente fuertes, pero en un caso uno de los hijos nació con una copia doble de una mutación antimioestática llevada por ambos padres. El resultado es un niño hercúleo quien fue examinado a solo unos días de nacido por sus inusualmente bien desarrollados músculos. A los 4 años tenía el doble de masa muscular que los niños normales y la mitad de la grasa. La síntesis farmacéutica de esta mutación está siendo examinada para uso potencial contra la distrofia muscular o sarcopenia. Y hay una familia en Kenere que se ha identificado por tener huesos hiperdensos prácticamente irrompibles. Un equipo de doctores en Yale rastrearon la mutación a un gen que fue sujeto de un estudio anterior. En ese estudio, investigadores mostraron que la baja densidad ósea podía ser causada por una mutación que interrumpe la función de un gen llamado LRP5. Esto les indicó que una mutación diferente incrementaba la función de LRP5 llevando a un fenotipo puesto. Esto es alta densidad ósea. De acuerdo con los investigadores, miembros de esta familia tienen huesos tan fuertes que rivalizan con los del personaje de Bruce Willis en la película Unbreakable. Todos estos son ejemplos de mutaciones específicas identificadas las cuales son definitivamente benéficas y que se han esparcido entre la subsecuente reserva genética de acuerdo con la selección natural. Esta es una de las muchas pruebas indiscutibles de la evolución en humanos, pero hemos identificado mutaciones benéficas en muchas otras especies también. Otra razón por la cual es imposible que las mutaciones causen que las cosas vivas evolucionen es que las mutaciones no agregan información genética nueva a un organismo. Las mutaciones causan que la información genética existente sea reordenada aleatoriamente, similar a una baraja. En otras palabras, las mutaciones no introducen información genética nueva. La evolución de la vida es análoga a la evolución del lenguaje. Por ejemplo, hay varios lenguajes basados en el alfabeto romano de solo 26 letras. Sin embargo, al acomodar estas en diferente orden, hemos agregado varios cientos de miles de palabras al inglés desde el quinto siglo, y muchas de ellas son completamente nuevas. El principio es el mismo en la B genética. Hay millones de especies de vida nombradas y clasificadas, todas ellas basadas en un acomodo variable de solo cuatro componentes químicos. Para otro ejemplo, sabemos que el español, italiano, francés y portugués todos evolucionaron del latín, un vernáculo ya extinto. Cada una de estas nuevas lenguas emergió vía una lenta acumulación de su propio calo, así divirgiendo en dialectos nuevos y eventuales formas nuevas de habla, tanto que los nuevos romanos no pudieron comunicarse más con parisinos o españoles. Similarmente, si tomáramos una población de habla latina nativa y los dividiéramos y mantuviéramos en completo aislamiento por varios siglos, puede que aún sean capaces de entenderse unos con otros, pero su argó puede haberse vuelto ininteligible para los demás. Pero no empezarán a hablar italiano o romano, porque vocabularios idénticos no ocurrirán dos veces. Funciona de igual modo en biología. Las mutaciones son grados de variación, los cuales son usualmente sutiles, pero acumulativos, normalmente inofensivos y ocasionalmente ventajosos. Cualquier cambio en la información es información diferente, no aún presente y de ahí que solo puede ser considerada nueva. Pero de los muchos tipos de mutaciones que ocurren, hay adiciones y duplicaciones, al igual que eliminaciones y el resto. Así que sí, el material genético puede ser agregado o eliminado, pero en cuanto así se ha agregado o perdido información, no podemos saber. Porque los creacionistas no quieren decirnos qué piensan que es la información o cómo medirla. Dan por hecho, como si de algún modo hubiera sido confirmado, que se necesita más información para ser un ave que para un dinosaurio. Pero si les preguntas cuánta, de inmediato se callan. Y si exiges ver la información que justifique cómo pueden hacer ese alegato en primer lugar, cambiarán el tema. Mientras una simple estructura bacteriana comprende 2.000 tipos diferentes de proteínas, un organismo humano tiene 100.000 proteínas. Exactamente 98.000 nuevas proteínas deben ser descubiertas para que una bacteria evolucione en un ser humano. De hecho, tenemos cerca de 250.000 proteínas siendo codificadas por 25.000 genes diferentes. Pero ¿saben qué? Un grano de arroz tiene de 40 a 50.000 genes. ¿Pueden imaginarlo? Un pequeño grano de arroz tiene 50.000 genes y nosotros 25. ¿Qué pasa con eso? Hola, me llamo Crystal, me gradué de la Universidad de Texas A&M con un diploma de liderazgo y desarrollo agrícola con énfasis en genética y bioquímica. También hice investigaciones en varios laboratorios en el campus en genética. Ahora, cuando los científicos empezaron a estudiar genética y el genoma humano, esperábamos encontrar tres veces más el número de genes que encontramos. Los 20 a 25.000 genes que encontramos es apenas el doble de lo que tiene una lombriz intestinal. Y de hecho, hay una variedad de amíbal que tiene 200 veces más genes que un humano. Un pez globo tiene aproximadamente 21.000 genes. El pez globo, ¡ay qué lindo! De hecho, no tiene ADN basura, lo cual es interesante porque los humanos están hechos de 95% ADN basura. Bueno, algo que los investigadores están particularmente interesados en descubrir es ¿qué es el ADN basura? ¿Y si hace algo? Un estudio reciente sugiere que en realidad no. Los investigadores tomaron 2.3 millones de letras del ADN de un ratón y lo compararon con un ratón con ADN completo y encontraron que no había diferencia alguna. La selección natural elimina mutaciones dañinas y selecciona mutaciones benéficas, pero las neutrales, al no beneficiar ni ser dañinas, se acumulan libremente como basura. Estas mutaciones, aunque aparentemente son aleatorias, se puede interpretar que ocurran a un ritmo más regular cuando son examinadas en un lapso de varias generaciones. El ritmo de mutación relativamente rápido del ADN mitocondrial produce mayor confirmación de los extensos periodos de tiempo en la historia matrilineal de un organismo. El ADN también puede ayudarnos a establecer genealogía precisamente porque contiene un tipo de registro de mutaciones heredadas, las cuales pueden ser comparadas y cotejadas con parientes lejanos. Así como un examen de paternidad puede identificar positivamente tu linaje inmediato, un análisis genómico secuencial a profundidad también puede determinar a ancestros más lejanos, y cuan más minucioso es, más lejos puede ir rastrear, aun cuando compara una especie con un género o géneros distintos con una familia taxonómica, familias colectivas de un orden y así sucesivamente. Los juicios de ley se basan en una preponderancia de evidencia, y la evidencia es tan confiable que puede lograr una condena de vida o muerte, aun sin necesidad de otros tipos de evidencia para corroborarla. Así que las huellas de la humanidad en la filogenia molecular no son solo profunda evidencia de evolución, cuenta como prueba legal de ella.